Bueno, yo creo que estamos. Quiero daros la bienvenida a esta mesa de debate sobre cultura hacer cultura, para resaltar la importancia, entre otras cosas, de los proyectos jóvenes en materia de cultura. En realidad, nuestros compañeros están aquí porque participaron en una convocatoria de proyectos jóvenes de manera de 35 y han sido los seleccionados de esta convocatoria. El objetivo de que estén aquí en una mesa con nosotros es, sobre todo, incorporar la juventud de una forma transversal al Foro de Cultura y Ruralidades y que no solamente estuvieran en su propio espacio de juventud, sino que ya hay que incorporarlo, al igual que el género, a todos los foros, a todos los espacios, de una forma transversal. Así que, bienvenidos. Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Y, bueno, ahora os voy a presentar. Bueno, como decía, son los proyectos seleccionados de esta convocatoria. Os doy la enhorabuena también, porque ha sido complicado. Había muchos proyectos y eran todos muy interesantes. Así que, enhorabuena de nuevo. Y, bueno, paso directamente a presentarles. Sofía Morno Domínguez es graduada en Bellas Artes. Ella es especialista en audiencias culturales. Ha trabajado ya en diferentes iniciativas culturales a nivel nacional e internacional. Pero hoy está aquí para hablarnos justamente de su experiencia en el proyecto Espacio Común. A continuación, hablará José Manuel Tienza, de la Asociación Cultural Sanbrona. Él es graduado en Historia del Arte, es agitador cultural, como se define, y activista en el medio rural y en el colectivo LGTBI+. Y, bueno, nos hablará en este… Bueno, ha trabajado en diferentes galerías y fundaciones culturales, ¿verdad? Pero hoy nos va a contar el proyecto de microresidencias artísticas en Alburquerque, como reza su camiseta. Espero que nos den una. La hemos pedido entre balbarinas, pero sabemos que es una edición limitada. Ya me contarás. Y, a continuación, último, cerrará el debate. Pablo Simón Vicente. Él es, claro, ingeniero forestal, pero es ahora mismo gestor cultural con una amplia trayectoria. Está centrado en la creación joven y en la España vaciada. De ahí la importancia de sus proyectos culturales para tejer redes y, bueno, mover la cultura en el territorio. Es coordinador del Encuentro de Música y Artes que nos presentará, el proyecto Wim What is Music. Y, nada, le doy la bienvenida y te doy la palabra, Sofía, para que empieces tú. Perfecto. Y luego haremos un turno de preguntas también, que os animaremos a participar, porque yo creo que tiene mucho que contar las compañeras. Muchas gracias, Clara. Pues, bueno, en primer lugar, gracias también a las personas que os habéis quedado y os habéis desplazado aquí. Sabemos que hay una sala más grande donde también están pasando cosas. Al Ministerio por darnos la oportunidad de estar y, sobre todo, bueno, por la oportunidad de generar red, ¿no? Que no es tan fácil sacarnos de nuestros territorios porque somos apasionados de lo nuestro y a veces nos cuesta. Bueno, yo vengo a hablar de un proyecto que se llama Espacio Común. Es un taller compartido que está en el alto de una cooperativa agrícola. Vamos a ir viendo dentro de poco algunas imágenes para ilustrarnos un poquito más. Este sería nuestro logo. Nuestra circunstancia es que estamos en un pueblo que se llama Nalda, en La Rioja. Tenemos 1.329 habitantes, al menos eso nos dice el censo del 2023, ¿no? El más reciente. Y nuestro producto estrella de la localidad sería la ciruela Claudia Reina. Ha sido una de las, bueno, siempre se ha mantenido como y queremos que se mantengan, ¿no? Y, de hecho, por eso estamos en una cooperativa agrícola. Ahora lo vamos a ver. Estamos justamente ubicados en esta cooperativa agrícola, que, como veis, es un edificio que tiene muchísimo empaque, ya tiene como mucha identidad. Esta cooperativa agrícola tiene dos pisos. La parte de abajo sigue en activo. Es la cooperativa que se llama Frutos del Campo Nuestra Señora de Villavieja, que sería la virgen de la localidad. Y lo que sucedió es que, bueno, ese piso superior se quedó en desuso. Ya no se estaba haciendo uso de él. Hubo una gestión económica un poco complicada por parte de la cooperativa. Y entonces lo que sucedió es que podía ser que el banco expropiara la nave. Pero, sin embargo, a través de unos proyectos asociativos, que ya vamos a ver un poquito a continuación cómo surgió hoy este proceso, pues intentamos evitar que esto sucediese, ¿no? Y por poneros un poquito más de cómo es este espacio. Este sería justamente la entrada y un poquito de cómo tenemos dividido el espacio. Ahora mismo estamos doce personas creativas de diferentes ámbitos, de diferentes edades, pero casi todas jóvenes. Y también están, contamos en doce, a las asociaciones, de las que luego hablaremos, donde hay grupos de todas las edades y mayormente mujeres, ¿no? Veis que cada uno de nosotras tenemos como un espacio de trabajo muy concreto. El espacio es muy interesante porque también los propios cajones de fruta los hemos adaptado de la propia cooperativa como mobiliario. Es decir, hemos hecho que sean separadores, hemos hecho que sean mesas, hemos hecho que sean espacios donde colocar cosas y donde pasen cosas. Y, bueno, ¿cómo surge? Precisamente, pues gracias a estas personas que tenemos aquí, entre otras muchas, ¿no? Que también están aquí con nosotros. En el año 2018, bueno, como os digo, pues podía haber, podía suceder que el banco, pues quitara esta cooperativa, ¿no? Pero, sin embargo, aquí tenemos a Beni, a Floren y a unas mujeres maravillosas que en el año 95 empezaron un proyecto que se llama PANAL, que es la Asociación por el Patrimonio, Tanto Material como Inmaterial como Medio Ambiental de NALDA. Y ellas lo que querían era, joder, decir, vale, tenemos ciertos problemas, nos están cayendo ciertos edificios, estamos perdiendo nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a organizar, nos vamos a constituir y vamos a hacer que esto no suceda. Y en el año 2000 nace el Coyetero, que es una asociación hermana de esta otra, que lo que hace es fomentar el empleo para evitar que la gente se vaya de los pueblos, que sería también un poco eso, ¿no? Si tenemos edificios que se nos caen es porque hay gente que no se puede quedar. Entonces, si generamos un empleo, el Coyetero es una palabra que se emplea para hablar de la persona que gota la coyota, ¿no? De las huertas. Casi todo el trabajo que se genera es de huertas, de agroecología. Entonces, y están aquí también los miembros de la cooperativa, Ricardo, tenemos a Iván también, a las nuevas generaciones, a Víctor. Y, bueno, vemos un poquito este abanico de personas de diferentes edades, de diferentes circunstancias que se han unido para que esta nave no desaparezca o deje de ser un uso para la comunidad, ¿no? También tenemos algunas de las imágenes de lo que hacemos. Las jornadas de la ciruela son para nosotros, pues, fundamentales, porque al final la ciruela, como os digo, es el fruto que nos han mantenido unidas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, está desde la recolecta de la ciruela, la ciruela ya cuando ha florecido, también que está en primavera, se hace esa fiesta, luego se hace la de, en verano, se hace la de la cosecha de la ciruela y la ciruela pasa, que tenemos ahí una imagen, que sería en diciembre. Entonces, durante diferentes estaciones se generan ferias que van en paralelo a este proceso de vida de la propia ciruela y que disfrutamos mucho. Ahí arriba también hay una foto con Carlos Torromono, que también está aquí, Patricia Rico, Carmen Peso, que son tres artistas de la localidad que en el 2018 empezaron a habilitar el espacio superior para que pudiéramos dar uso de él, ¿no?, para que las doce personas que hoy estamos trabajando ahí, con un alquiler solidario, que son 30 euros al mes, que es una cosa muy poco común y autogestionado, pues, podamos ayudar con esta cuota a que la cooperativa tenga un ingreso fijo y pueda mantenerse, ¿no? Y gracias a estas personas que están aquí, pues, nosotros podemos estar. Y ahí está abajo una imagen que me resulta muy, muy, muy enternecedora, que es el Teatro Júpiter, que en su momento en Nalda fue como una cosa súper bonita. Estamos hablando de los años, bueno, del siglo XX, ¿no? Era un teatro de marionetas itinerante que se movía en la plaza, que llegó hasta África, llegó a diferentes sitios, a Casablanca, a Marruecos. Y para, ahora lo estamos restaurando, también hay voluntarios con las asociaciones. Ya veis que, bueno, entráis a la gente de diferentes circunstancias y eso es lo que nos enriquece también a nosotras en los procesos de trabajo. Bueno, ¿quiénes estamos actualmente? Bueno, aunque en el 2018 nace el proyecto, el boom real fue después de la pandemia, cuando mucha de la gente que estábamos fuera volvimos a casa, que ha pasado en muchos sitios, ¿no? Entonces, después de la... a partir del 2020, 2021, empezamos a entrar los que estamos ahora, ¿no? Estas 11 personas que vamos y venimos en diferentes momentos, pero que intentamos, algunos de nosotros estamos ahí, ¿no? En esa imagen. Está Javier Triviño, está Carlos Sorromón, lo hemos hablado de él también, Paula Strecher, está Nadia Labiev, Daniel Tena, Libertad Pertierra, Antonio Clement, Juanma Martín, Nayara Arrieta, María Rico y Almudena Sáez, ¿no? Como veis hay artesanos del cuero, hay ilustradores, hay gente que trabaja la escultura, hay gente que es pintora, son diferentes disciplinas, pero lo que nos une es compartir un espacio de trabajo. Y a veces salen cosas, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosas. ¿Qué hacemos? Bueno, vosotros que venís uno de cada madre, ¿realmente qué hacéis, no? Pues lo que hacemos son investigaciones artísticas propias, procesos en un espacio, como veis, privilegiado por las imágenes que habéis podido observar, experimentaciones conjuntas, también hay gente que está especializada en la cerámica y estamos pudiendo aprender mucho de esta disciplina porque muchas de nosotras no sabemos, pero las demás sí, entonces comparten procesos, participaciones en ferias, mercados, actividades que organizan las asociaciones, que retroalimentan el propio sistema y la propia filosofía del territorio, las visitas al espacio con centros de colegio, intentamos también que vengan y que nos conozcan, que sepan que estamos, y sobre todo colaboración con encuentros de arte, por ejemplo, en Convergencias, que es un ciclo que se ha hecho de encuentro del arte en el mundo rural, podríamos decir, en La Rioja, que lo promueve Espacio Arte Vaca, en Vínegra de Abajo. Entonces, os recomiendo mucho que echéis un ojo a todo esto. Y la cosa más marciana quizás que hagamos sea esto que llamamos el horno primitivo. Y diréis, vale, ¿y esto qué es? Pues justamente en esos procesos cerámicos que estamos queriendo aprender muchos y que no conocemos, se nos ocurrió la idea, bueno, esto fue entre Juanma Martín, Ayala Arrieta y Carlos Torromono y dijeron, ¿y por qué no? En las huertas comunitarias de las asociaciones hacemos un agujero en el suelo y hacemos un horno primitivo a la manera antigua, ponemos unas rejillas, dejamos que la cerámica se cueza y el calor residual lo usamos para cocinar con una plancha de metal arriba. Es un encuentro, todo el día lo pasamos juntas, estamos compartiendo, dialogamos, hablamos de cómo estamos, nos ponemos al día, invitamos a gente, a otros agentes del territorio, por favor, si venís escribiendo, si podemos organizar una, porque nos haría muchísima ilusión y queremos construirlo como una experiencia un poco más sólida, pero lo que hacemos es comemos juntas en las huertas de las asociaciones y luego en la noche, con una linterna, levantamos la placa y vemos a ver qué ha pasado con la cerámica. A veces estalla, a veces hay sustos, pero es muy divertido porque al final nos une la experiencia del estar y luego si ha salido una experimentación interesante también te llevas ese proceso a casa, que eso es una cosa que lo estamos valorando mucho y por mantener ya el tiempo creo que hasta aquí, no quiero tampoco, digo porque me estaba empezando a ver, así que muchas gracias y eso sería todo. Muchas gracias a vosotros. Pues si quieres, José Manuel. Pues yo soy José Manuel Tienza, vengo de la Asociación Cultural San Brona, por aquí tenemos a mi compañera Victoria, que también es de la asociación. Somos un colectivo que nuestro lugar de origen es Alburquerque, que es una población no de Nuevo México, Estados Unidos, es en Extremadura y nacimos en el 2010 como colectivo. Teníamos entre 13, 15 y 16 años cuando creamos esa iniciativa de colectivo juvenil. Entonces, para nosotros el asociacionismo juvenil ha sido nuestra madre de poder desarrollarle nuestras iniciativas. San Brona proviene de un grupo de jóvenes que empezaron en la escuela de teatro que había en la localidad de Alburquerque, que tiene unos 5.000 habitantes y que muchos de ellos habían participado durante mucho tiempo en las actividades culturales de la localidad. Y en el momento en el que muchos de ellos, muchos de nosotros en este caso, salíamos a estudiar a la universidad o a otros lugares, no teníamos luego después otro vínculo con la población, nada más que fuera amistades o familia. Y sí queríamos seguir participando de la vida cultural de nuestra localidad. A medida que eso iba pasando, pues decidimos crear una entidad que fuera San Brona, ese paraguas, donde acogiera no solamente a nosotros que habíamos vivido esa experiencia formativa en torno a las artes escénicas y musicales, sino también a otras compañeras que quisieran implicarse en la vida cultural y social de la localidad. Y ahí llega el proyecto que presentamos hoy aquí, que es Microrresidencias Artísticas, que nace en el 2016, en un momento en el que la asociación piensa que es necesario habilitar el espacio de Alburquerque en su totalidad como un espacio para que otros agentes culturales, ya sean artistas, comisarios, investigadores, jóvenes como nosotros, pudieran beneficiarse de las mismas cosas que nosotros nos habíamos beneficiado cuando estábamos viviendo en la localidad. Y de ahí nace lo que sería Microrresidencias, su primera edición. Voy a ir pasando un poquito, como esta presencia en el foro, esta invitación que no habéis hecho desde el Ministerio, nos ha servido un poco también como para mirar sobre nuestro archivo. De hecho, tú no te has enterado, pero tenemos un pequeño juego que hemos estado compartiendo estos días previos, es que hemos invitado un artista, un joven artista, que casualmente es amigo de aquí, de otra compañera, ¿no? El azar llega así. Lo hemos invitado, el ex diseñador, ¿no? Entre una de las cosas que hace, a que visite o revisite el archivo fotográfico del proyecto. Y a partir de ahí ha creado una baraja del tarot. Y entonces ha creado una nueva iconografía en base a su visión sobre el proyecto de Microrresidencias. Y entonces, con el público y con muchas de las asistentes al foro, estamos jugando a echar las cartas, así que luego después podemos seguir manteniendo esa relación con vosotros y echamos las cartas a ver qué carta del tarot os toca. Y así, bueno, conocéis también un poquito qué historia hay detrás de la interpretación que ha hecho el artista. Entonces, las fotografías en las que se inspiran son las que estamos viendo ahora mismo. Pues bueno, Microrresidencias se crea eso como un espacio para la profesionalización y especialización de los jóvenes artistas extremeños en contexto con la comunidad de Alburquerque. Para nosotros era muy importante establecer la metodología de la mediación para poder contactar con nuestros vecinos y nuestros vecinos. Entonces, a partir de ese momento han pasado diferentes artistas, ya digo, investigadores, comisarios en las actividades de muy diverso tipo, muy diferentes entre ellas. El formato que tenemos, una de las cosas especiales que nos gusta incidir es que no es que vengan solamente artistas de fuera, sino que es una convivencia también con los artistas locales. Microrresidencias también tiene una cuota de participación para dar oportunidad a que los jóvenes artistas e investigadores de la propia localidad puedan desarrollar sus proyectos de investigación dentro de este espacio. Y entonces, pues ahí se han creado diferentes iniciativas. Son procesos que a nosotros nos gusta llamar de larga duración porque son procesos en los que creemos porque inciden mayormente en el territorio y crean lazos mucho más fuertes. Y son procesos que también nos sirven para aproximarnos a instituciones públicas que trabajan en torno a las artes, que trabajan en torno al arte contemporáneo y que para muchos jóvenes es muy difícil de acceder. Como la imagen que estamos viendo que es del Museo Vostel, Mar Partida, que para nosotros ha sido un referente del movimiento fluxo, de experimentación en el territorio y de práctica artística contemporánea en lo que es el medio rural. Entonces, ha habido formatos de convivencia, ha habido formatos de producción audiovisual, como podéis ver, y hay un programa que a nosotros nos interesa muchísimo que se llama Disidencia, en el que invitamos a población local que son referentes en los ámbitos en los que trabajan los artistas que están residiendo. Y ahí se genera un intercambio entre sus historias y aquellos que quieren investigar. Se han hecho multitud de acciones, desde pasacalles queer, que es lo que estamos viendo, por el centro de la localidad, hasta mesas de debate con nuestras vecinas sobre diversidad sexual en el mundo rural, de cómo percibían ellas esta cuestión. Todo eso muchas veces lo recopilamos en lo que son una especie de catálogo o libro de artistas donde se sintetiza en lo que ha sido la residencia. Ya hemos hablado de una de las líneas bases, que es la diversidad, ¿no? Hablar de diversidad en el mundo rural, desde el 2016, pues bueno, en ese momento la visibilidad en ciertas cuestiones era todavía muy limitada. Desde que estamos ahí trabajando las cosas han cambiado bastante y es verdad que el proyecto nos sirve mucho para generar un espacio visible y un espacio seguro para la comunidad LGTBI en la localidad. Otra de las líneas es el feminismo. Trabajamos mucho con el tema de los cuidados. Para nosotros es fundamental. Las redes que sostienen el mundo rural son redes femeninas, redes de cuidado, que muchas veces han sido invisibilizadas y que en este formato que tenemos nos ayudan a visibilizar muchos saberes populares que la ciencia ha querido desterrar o estigmatizar porque solamente se conservaba entre mujeres. Y este es el caso del proyecto artístico de la residencia del 2019 que era, sobre el resto de la luna, una práctica artística solamente conservada entre mujeres de la propia localidad, de sanación y que las artistas en este kit reinterpretaron. Y que se tuvo la oportunidad de presentarlo en el Museo Elga de Alvear, en Cáceres. También es muy importante no solamente hablar de nuestro colectivo de mujeres rurales, pero también de mujeres rurales migrantes. Es una población con un porcentaje muy pequeño, pero también muy importante que se integren dentro de lo que es el discurso público de la cultura de nuestros pueblos. Porque muchas veces nos comentaban ellas que no se sentían representadas por las propuestas culturales. Pues también a través de la propuesta que realiza Microrresidencias poder desarrollar esta relación. Eso es muy importante. Luego después tenemos también invitaciones más específicas con artistas que están desarrollando proyectos no solamente en Alburquerque, sino en toda la región. Como es el caso de, en su momento, de Eric Harley, que creó el movimiento postmigüevista, que estuvimos en Valdecañas, que es una urbanización ilegal que existe en una parte de Extremadura y que es otra de las líneas de trabajo sobre las que hacemos la sostenibilidad. Cómo se sostienen nuestras vidas en el rural frente a grandes movimientos extractivistas que que nos están llenando de minas en muchas ocasiones o poniéndonos plantas fotovoltaicas sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, pues bueno, Microrresidencias también crea que son cosas muy importantes para nosotros, que son procesos culturales y artísticos que también generan una experimentación con el vocabulario. Entonces, estamos viendo lo que es la cabezada Sueño Breve, que es una propuesta de un artista que trabaja desde el DRAC y que fue premiado en el catálogo JARA 2022, que es un premio a la distribución y estuvo distribuida internacionalmente. Pero para nosotras es muy importante que todos estos procesos arraiguen en la población a través de las diferentes iniciativas sociales que van acompañando. Y, sobre todo, una cosa muy importante es que la mayoría del presupuesto que utilizamos revierta en la localidad y siempre contamos con proveedores locales y siempre nos gusta que esos proveedores sean iniciativas lideradas por jóvenes en la propia localidad o iniciativas lideradas por mujeres, que van desde el catering hasta empresas audiovisuales, que nos permiten poder realizar toda la actividad que tenemos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues, Pablo, si quieres contarnos tu proyecto. Muchas gracias, José. De nada, tío. Pues, bueno, yo soy Pablo Simón y vengo de la Asociación Movimiento por la Cultura Libre. Es una asociación que empieza… Bueno, es juvenil, aunque ya hay parte de esas personas después de diez años, que ya no son tan jóvenes. Y comenzamos una parte de los movimientos asociativos de Burgos y otra parte de los territorios donde nosotros vivimos, que vivimos en Las Merindades, en la comarca de Las Merindades, en el norte de Burgos. Y comenzamos a trabajar en Frías y muchos de nosotros habitamos en los pueblos, en los valles muy cercanos de Frías. Nosotros somos una asociación que trabaja de manera asamblearia y nos lo tomamos muy en serio, que nos autofinanciamos hasta el octavo año de todo el proyecto solamente con lo que éramos capaces de generar, que generamos un proyecto que es el What is Music, que es un encuentro internacional de música y artes basado en la convivencia, en la educación, en los procesos comunitarios a la hora de que el arte tiene que ser activo, generado por las personas y que sea intercultural. Nos faltan las fotos de Pablo. Bueno, entonces, el encuentro de música y artes tiene una duración de nueve días, sobre todo está basado en crear y construir un equipo pedagógico muy fuerte, en el que funciona con cursos, con 12 cursos a la vez de 24 horas, más luego unos, ahora hemos cambiado el formato, pero también otros 12 talleres, más luego todas las tardes hay conciertos, espectáculos, conversatorios, y ahí se inscriben unas 230, 250 personas que conviven durante nueve días en el pueblo de Frías. Todo esto trabajamos durante todo el año con el pueblo, ha sido bastante el proceso con las juventudes de allí. Claro, estamos en una España vaciada, en los territorios del Estado español realmente donde no hay juventud y no hay gente. Nosotros habitamos un territorio de 14 pueblos, un municipio de 14 pueblos con 400 personas en los 14, donde ya hay pueblos que están abandonados. Entonces, en el pueblo de Frías, que se ha conseguido mantener una escuela con cinco niños, hay algunos jóvenes, pues es bastante complejo hasta que ahora, después de diez años, los jóvenes están participando en programar algunas de las cosas, tanto la decoración como muchos de los procesos de decisión, tanto como la organización, las estructuras, la logística, apoyan muchísimo todas las asociaciones del pueblo. Quiero enviar un saludo a la Asociación de Amigos de Frías y, sobre todo, a las mujeres Luna de Frías, que son nuestro corazón allí y nuestros pies, que nos apoyan una barbaridad. Y con ellas también realizamos procesos comunitarios de larga duración, de unos siete meses, porque el encuentro al final llegan unas 350, 400 personas que conviven nueve días en el pueblo, entonces el pueblo se llena completamente. Frías es un pueblo de una localidad de 250 personas, en el que se accede a una parte del casco histórico, donde ya no hay vehículos ni nada, entonces ya es... todo el mundo está allí nueve días. Y se generan unos intercambios culturales, hacemos recuperación de la memoria histórica, de la memoria de saberes. Ahora, por ejemplo, dentro de todo el trabajo social y comunitario que hacemos, pues se va a generar un coro que, por ejemplo, solo te puedes inscribir si tienes más de 75, 80 años, si no, no puedes participar. Y se van a cantar todo canciones de María Dolores Pradera. Muy bien. Y porque sabemos que hay ahí... Tirón. Que hay ahí tirón, claro. Luego, pues, por ejemplo, los talleres este año de los jóvenes nos han demandado un podcast que se va a construir, viene, pues, otro artista, Bebuis de la Rosa, que también trabaja mucho el tema del rap y el reggaetón y todo, a hacer un taller sobre la creación de una canción que han pedido los jóvenes para el pueblo de Frías. Luego, los jóvenes... Allí está la fiesta del Capitán, que es una fiesta tradicional súper importante, que todavía mantienen a todos los danzadores generación por generación y están inscritos. Y, pues, nuestros amigos son quienes forman también allí a los jóvenes, pues, desde esa asociación, pues, ellos ofrecen también los talleres de todos los bailes de las danzas del Capitán a todos los inscritos que vienen para poder compartir. Y, bueno, trabajamos un montón en el que sea un proceso de arte popular, se puede llamar también contemporáneo, pero basado en las memorias y con un programa educativo a nivel internacional muy potente. Vienen profesores, gente de todos los lugares del Estado y de muchísimos lugares del mundo, quizás de 30 nacionalidades, a convivir allí y a ofrecer esos cursos que en muchísimos lugares a nivel de la educación reglada son imposibles de acceder. Y seguimos apostando porque existan todas las disidencias que se encuentran en las periferias que cada vez estén más presentes, dándoles en las programaciones a nivel de cursos, a nivel de talleres, a nivel de conciertos todos los años esos espacios. Y, aparte, se programa con un montón de sensibilidad de que ninguno de los palos se quede fuera. Seguimos intentando mantener el teatro comunitario, pues este año viene el teatro documental, la danza, las músicas ibéricas. Pero, bueno, hay un montón de corrientes y de modas que se van asentando por periodos en las programaciones y dentro del Estado, en el que al final sabes que traer a… Por ejemplo, ahora que estamos aquí hemos traído a Julio Guillén, que es el que viene a hacer el curso de músicas del Levante, ¿no?, de todo el Levante. Pues sabes que ese curso va a ser muy difícil, que se llene. Pero si no traes a Julio Guillén a las zonas rurales a que pueda ofrecer ese curso, que es una de las personas que ha recuperado todos los saberes de Levante a nivel musical, pues en el norte no se va a conocer, va a ser imposible. Porque al final están los referentes que han hecho mucho impacto a nivel medios de comunicación y de todo, pero nadie sabe que aquí hay una riqueza absolutamente increíble y que encima está conectada en ritmos y todo a todo el norte de la península ibérica. Entonces, pues bueno, con el teatro nos pasa lo mismo, con la danza nos pasa lo mismo, que son procesos muy difíciles del enfoque, de que se vayan llenando, pero al final pensamos que la solidaridad entre todos los otros cursos tiene que mantener el propio proceso. Nosotros tenemos una… tú pagas una cuota que accedes al desayuno, a la acampada, a los cursos de 25 horas y a los talleres de 12 horas, más luego unos 14 conciertos, los conversatorios y de todo. Y eso es el dinero que hay para poder gestionar todo esto. Pues no sé si me dejo así algo ahora mismo. A ver, el mando, a ver si sale alguna foto. Sí, prueba el mando. ¿Esto funcionará? No, bueno. No las tienen, ¿eh? Ay, qué tristeza. Vale. Pero luego las enseñamos. Bueno, pues luego en Petitumite, si os parece, efectivamente. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Ah, bueno, y una cosa, que somos 12 personas en la asociación, que trabajamos todo el año por este proyecto y que el proceso comunitario se realiza en colaboración con otro colectivo que se llama Memoria Viva de los Pueblos, que participa durante todo el año en el pueblo de Frías y al final las asociaciones propias del territorio son las que están realmente involucradas con nuestra gente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Sofía, por hacernos ver, ¿no? Demostrar que se puede hacer cultura desde el territorio, ¿no? Por y para los jóvenes del territorio, en los entornos rurales. Y por mostrar ese tejido social, ¿no? Que es el carácter principal también que tienen vuestros proyectos, además de cultural. Así que muchas gracias. Os voy a hacer una serie de… Bueno, vamos a inaugurar el turno de preguntas. Me vais a dejar que os haga yo la primera pregunta. Hemos visto algunos proyectos que tienen un carácter intergeneracional, de género, con esa base social de gran calado. Me gustaría saber cómo afectan los procesos en el territorio y en el tejido social. Cómo afectan también a las personas. Vale. Pues si queréis empezamos. Si queréis empezar, sí. Yo creo que gracias a, sobre todo, visibilizar lo que se hace de puertas cerradas, porque al final nosotros somos un espacio de trabajo que antes ha sido otro espacio de trabajo. Entonces, ha habido un cambio en el espacio de trabajo. Entonces, es muy… A ver, aunque se vea redundante, mostrar otras formas de hacer… Es que no quiero tampoco… Gracias. Pues es interesantísimo porque dices, joder, vale, antes aquí se ponían simplemente a secar las pasas y ahora es un espacio expositivo. Vaya. Pero si lo haces de manera dialogada, si sobre todo tienes en cuenta a las personas, las intentas escuchar y ellos te intentan escuchar a ti, no es una cosa que pasa de un día para otro. Pero al final tener la puerta abierta, que eso es algo que hemos comentado, José, yo creo que es la clave, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, a nosotros no nos pasa que el proyecto sirve de motor para la actividad cultural de la asociación, pero alrededor de ahí se han creado unos ecosistemas que nos permiten… Pues bueno, la Asociación Sanbrona está en un centro comunitario social en Alburqueque, que se llama el centro de asociaciones, con asociaciones de todo tipo, de mujeres, educativas, deportivas, incluso de cazadores. Y ahí se genera una comunidad, y esa comunidad no genera un espacio en el que vengas tú y hagas tu cosa y te vas a casa, sino que se genera toda una red de colaboración y diálogo interasociativo que revierte incluso en el propio proyecto, porque el propio proyecto se sirve de esas redes para poder realizar alguna de las acciones. Entonces empiezan a cooperar gente que de repente nunca se había visto haciendo diversas cosas. Y luego después esas puertas abiertas con las temáticas nos sirven, uno, en nuestro caso, de ser un punto visible frente a las violencias machistas. Entonces eso en muchas ocasiones nos sirve o nos pone en antecedente para cuando compañeras están sufriendo algún tipo de estas cuestiones, tomarnos como primera vía de entrada y nosotros, gracias a las alianzas que se han tejido con el territorio, Oficina de Igualdad o el colectivo Unión Violeta, que es un colectivo informal de asociaciones que luchan contra las violencias machistas, ponemos en comunicación sobre estas cuestiones o frente a las violencias eleterifóbicas, por esas relaciones que se crean con otras entidades que muchas veces no tienen presencia en el rural y solamente son en un espacio urbano. Entonces yo creo que eso es como muy importante y ahí ves cómo los procesos culturales tienen un punto de anclaje en cambios y transformaciones sociales del día a día. Y si sirve esa puerta abierta, yo creo que es un símbolo de que alguien te escuche y una puerta de esperanza en muchas ocasiones. Sí, sí, efectivamente. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Muy interesante. O sea, alguien se anima. La verdad es que como demos los focos nos vemos, pero por favor, hablar. Gracias, compañeros. ¿No hay preguntas? Pues si no, sigo yo haciendo preguntas mientras os animáis, ¿vale? Bueno, pues como sabéis, desde el Ministerio de Cultura y desde nuestra subdirección general apostamos por el territorio, apostamos por políticas culturales en el entorno rural con la organización de estos foros, subvenciones, etcétera. Pero me gustaría saber qué podemos hacer más desde las instituciones públicas para fomentar estos procesos creativos dentro del entorno rural. Pues, bueno, en concreto, por ejemplo, nuestro proyecto, el apoyo de la Diputación o de la Junta ha sido prácticamente, bueno, ha sido inexistente y entonces, pues solamente teníamos los canales del Ministerio de Cultura que también, desde problemas nuestros, desde muchas de las asociaciones que no tenemos las capacidades técnicas para poder acceder a esos lugares. Entonces, pues pedir siempre al Ministerio que puedan existir técnicos, que puedan participar en los centros de desarrollo, ¿no?, rurales, pero claro, eso también los centros de desarrollo tienen que tener una accesibilidad y tienen que estar presentes, pero como que a nivel de cultural nunca está, porque es solo a nivel de empleo y de tejido productivo. Entonces, que si pudiera haber técnicos sociales y comunitarios y culturales en los centros de desarrollo que trabajarán con las asociaciones a la hora de poder acceder a estas ayudas. Entonces, pues bueno, para nosotros ha sido súper importante a nivel de que hemos sido capaces de generar ya un proceso de muchísimos años con una base social muy fuerte, pero a costa de meterle mucho músculo porque nadie está contratado, ¿no?, durante los últimos ocho años para generar el proyecto. Eso lo se ha hecho desde la militancia y desde creer que el arte y la cultura en los territorios, la gente tiene que ser activa y cambia las cosas. Pero nos hemos reunido un montón de veces con la Diputación de Burgos y generalmente pues está como muy dado culturalmente y las ayudas que hay pues son de 12.000 euros que al final no hacen nada dentro de estos presupuestos, ¿no? Pero a partir de hace dos años pues ya comenzamos a acceder a ciertas ayudas pequeñas pero del Ministerio del Ministerio de Cultura. Entonces, ese es el camino que hay que seguir trabajando. Porque es que los impactos luego culturales y territoriales son enormes de estos proyectos cuando se hacen comunitarios porque al final son zonas como decía José extractivistas pero extractivistas culturales la gente necesita volver a tener autoestima vivimos en sitios que están de servicios plenamente abandonados y la cultura hace que que seas más flexible que seas más diverso que te juntes más que se genere comunidad que haya más integración que convivas mejor y que tus saberes realmente ya no solo ponerles en valor sino que que no se tienen por qué perder porque tenemos los mismos derechos que un museo que haya en una ciudad entonces que esos saberes entonces hay que para mí es importantísimo que se sigan con estos foros con estas líneas de trabajo desde el Ministerio de Cultura porque realmente los territorios lo necesitan. Pues agradezco la reivindicación es necesaria me alegro de que quede grabado efectivamente y y efectivamente es que la cultura nos podemos acostumbrar a que la cultura sea pobre o sea toda cultura tu acción cultural tiene que ir unida a un presupuesto porque si no no tiene cabida efectivamente y si queremos que tenga impacto ya sea en el territorio o en la ciudadanía etcétera pues es necesario o sea que es más que justo en otras áreas no sucede así claro entonces efectivamente muchas gracias gracias tengo una pregunta en realidad pero al hilo de lo que estaba diciendo el compañero ayer conocí a la persona responsable o una de las personas responsables de de la diputación de aquí de Cultura y me quedé bastante impresionado de la visión que tienen ¿no? no sé si el ministerio podría montar una escuela de técnicos porque las diputaciones deberían encargarse mejor de lo que pasa en el medio rural y compartir buenas prácticas y es una idea que en el cubo verde tenemos desde hace mucho rato y es la primera vez que que la soltamos así directamente a alguien que trabaja en el ministerio así que no es una pregunta sino una respuesta a tu pregunta ¿qué podríais hacer? montar una escuela de técnicos para las diputaciones pero muy claro porque realmente aquí muchas de las cosas que funcionan es bueno yo me quedé bastante impresionado si tenéis ocasión de bichar un poco qué es lo que se hace en esta diputación y cómo se activa la cultura en los pueblos a través de ella claro luego pasa como le pasa al compañero me ha pasado a mí también en Cádiz o en Huelva cuando ha hecho algún proyecto en Huelva que es que las diputaciones realmente miran hacia otro lado y deberían ser ellos ¿no? y ella esa institución la institución de una diputación provincial es garante de los pueblos pequeños ¿no? ¿es eso? ¿o no? es una pregunta no sé si el ministerio podría articular una escuela del cuerpo técnico de las diputaciones bueno como sabéis la cultura está transferida a las comunidades autónomas nosotros no podemos hacer nada en ese sentido claro pero bueno si a ver desde el ministerio serían las comunidades autónomas las que tendrían que hacerlo no serían las entidades locales propias claro las diputaciones mismas claro tenemos cuerpos técnicos de museos nadie puede decirle nada a las diputaciones nadie puede decirle nada a las diputaciones ah bueno decir podemos decir mucho pero son intocables claro entonces nosotros desde el propio ministerio es verdad que hay diferentes sensibilidades incluso o sea que nosotros lo contemplamos también dentro de nuestros propios compañeros es verdad que cada subdirección luego tiene un poco una sensibilidad diferente para cada tema pero si estaría bien hacer un foro de técnicos para promover esta sensibilidad ¿no? hacia hacia el tejido social hacia el territorio hacia la realidad sería maravilloso pero en cualquier caso bueno como apunte nosotros somos técnicas de museos y bueno hay cuerpos del estado nosotros somos cuerpos del estado hay cuerpos de las comunidades autónomas y hay cuerpos de las entidades locales y nosotros somos los pobres ya hago también yo mi propia reivindicación desde aquí sí sí hola bueno perdonad porque es que voy a incidir en lo que dice Jorge lo siento voy a aprovechar este momento yo soy de Madrid pero estoy viviendo en Cádiz desde hace dos años y yo pertenezco a GECA no sé si tú estás en GECA bueno que es una asociación de gestores culturales sí claro de Andalucía y es que precisamente en el foro de GECA se ha comentado muchas veces ya no a nivel de diputación sino de municipios la necesidad que hay de formación a nivel de cultura es que es brutal entonces yo sí que también es que ahondo un montón en este tema porque me parece importantísimo bueno Andalucía no os podéis quejar porque tenéis técnicos muy buenos también pero a ver hay de todo pero hay muchos pueblos hay muchos pueblos y y y y o sea lo siento perdona es que hay muchos pueblos y si hay gente que hay es muy buena pero hay tantos pueblos donde no se hacen cosas no llega y es tan y es tan necesario que que yo creo que yo creo que Andalucía para nosotros es un ejemplo porque por ejemplo si no recuerdo mal es la primera legislación en materia de patrimonio que mete la perspectiva de género dentro de la normativa que no se tenía en ninguna otra entonces bueno para mí eso ya es un gran avance en cualquier caso estoy de acuerdo y tomo nota ¿no? de esa escuela de técnicos a lo mejor le deberíamos cambiar un poco el nombre para que si nosotros lo 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 llevamos a cabo para que no quede ¿no? como un poco así de prepotente por decirlo de alguna forma me parece pero pero sí sí que se podrían hacer grupos de 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 formación sobre todo desde las asociaciones claro ampliar la mirada ampliar la mirada es la palabra sí claro efectivamente hombre ahora es el momento también para hacerlo con esta dirección general yo creo que tenemos la posibilidad y habría que aprovecharla bueno volveré la palabra a los compañeros ah sí perdona hombre nosotros hemos comentado bastante off the record que en nuestro día a día tenemos mucha aglutinación de servicios ¿no? que de alguna manera estar expuestas a trabajar en el territorio también te hace ser recibir muchos muchos mensajes ¿no? yo creo que a través de esta de lo que estáis proponiendo y otras muchísimas estrategias que podrían hacerse creo que se podría de alguna manera visibilizar todo este trabajo ¿no? articulado que se está haciendo que lleva mucha gente trabajando y durante muchos años que no somos solo nosotros a través de las iniciativas culturales sino también todos los trabajos asociativos que están detrás los grupos de trabajo local que llevan mucho tiempo organizándose y yo creo que si visibilizamos que la cultura acoge todo esto y hay unos técnicos detrás que también lo pueden decir ¿no? o después ¿no? en plan es que no es solo hacer el evento sino es todo lo que sucede alrededor del evento en el día a día del estar ¿no? acompañar acompañando entonces yo creo que es fundamental sí en Extremadura a diferencia de por ejemplo que Pablo comentaba nosotros nuestro o sea nuestra primera puerta de entrada para conseguir financiación es la diputación es decir son las entidades locales de ahí la región para nosotras nos cuesta mucho acceder al ministerio porque lo vemos porque lo vemos una entidad muy lejana a nuestro contexto entonces los primeros que nos reciban son las diputaciones y la junta que en este caso lo ha apoyado siempre el proyecto una vez más otra vez menos siempre insuficientemente obviamente a veces remunerando los salarios a veces de forma bueno no a veces no la mayoría de forma voluntaria pero es verdad que están saliendo iniciativas en los últimos años hay una iniciativa que se llama Resmaraña hemos ido varias ocasiones hemos presentado buenas prácticas para que los gestores culturales de la región conozcan otro tipo de procesos otro tipo de hacer en el medio rural que garantiza los derechos culturales que yo creo que es lo que comentaba ya Jasmín que es la perspectiva esta sensibilización nueva que muchas muchos gestores no tienen o sea la cultura es un producto de consumo es un producto patrimonial ya está no existe pero es que aquí los proyectos que estamos haciendo es que están garantizando el derecho a la producción a la exhibición a la creación a la experimentación de las comunidades rurales porque todos tenemos que vivir dignamente independientemente de donde vivamos y tenemos que acceder a ese derecho a crear a crear música a exhibir a compartirla entonces en esa cuestión es donde hay que hay que poner el foco y existen pequeñas iniciativas para que de una u otra manera se cambie muchas veces el paradigma vale me quedo con canarias hacer la última pregunta me están diciendo las compañeras que tenemos que cerrar simplemente como apunte lo que has dicho haré un pequeño spoiler en el eje uno del plan de derechos culturales está contemplado todo esto que comentas también hay un eje de cultura intergeneracional que yo creo que es muy importante para apoyar a la juventud en la creación cultural y bueno estamos deseando estamos trabajando en ello en los próximos meses se presentará y bueno espero que sirva de algo justamente para apoyar todas las iniciativas de este tipo muchas gracias y gracias por venir muchas gracias muchas gracias Gracias.